De la guerra sucia mediática, en contralínea revisamos este repositorio que ha hecho público ya el Archivo General de la Nación y que está a consulta de todos por internet, acerca de qué decía la Dirección Federal de Seguridad sobre uno de los principales promotores de esta guerra sucia, que es Jorge Castañeda Gutmann. Para quien no recuerda, pues este personaje fue secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio de Vicente Fox. Y lo que encontramos es varias fichas de la Dirección Federal de Seguridad, que era considerada la policía política de aquellos años, no voy a mencionar el partido que gobernaba, pero todo mundo sabe quién gobernaba entre las décadas de los 50 y 99, y que se convirtió esta DFS en el CISEN posteriormente y hacía todo este espionaje. Pero ahí en estas fichas identificamos algunas donde se menciona que Jorge Castañeda fue espía del comunismo, o sea, de hecho lo identifican como un miembro activo del comunismo y que fue colaborador del régimen cubano de Fidel Castro, que enviaba incluso información de su propio padre. En las fichas que van de 1980 a 1983, identifican que él espiaba a su padre para enviar información al régimen cubano. Y esto lo hacía porque estaba de acuerdo con el comunismo en aquellos años. Esto nos revela parte de cómo hay personas a las que se les identifica como conversos, que primero militan en la izquierda o en la ultraizquierda y acaban luego en la ultraderecha. Ahora él ha dicho que la guerra social mediática debe de ser con chismes, con investigación propia, lo que usted leía en otra conferencia como espionaje. Y también ha dicho que pues con mentiras, con mentiras se haga esta guerra social mediática. Preguntarle, presidente, su opinión acerca de personajes que transitan de la izquierda o la ultraizquierda a la ultraderecha. Usted ha dicho que los extremos se tocan, pero preguntarle por este fenómeno, que primero pues están muy, digamos, identificados con corrientes de pensamiento y después cambian radicalmente y es algo que no se puede comprender tan fácilmente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Pues es muy frecuente eso en la historia. Gente que tiene una manera de pensar y cambia, que tiene una manera de pensar. Hay muchos casos así, de gente que simpatiza con los movimientos sociales y luego se vuelven conservadores y también lo contrario, conservadores que se vuelven progresistas. Todo eso hay en la historia. Y sí, yo creo que los conversos son más radicales, o sea, más extremistas, porque no dejan de tener un problema de conciencia y entonces buscan cómo justificarse y le echan la culpa a otros, en vez de de aceptar su realidad, de decir, pues estaba yo equivocado y hasta las piedras cambian de modo de parecer, no es de sabios cambiar de opinión y ya. Pero yo tengo, por ejemplo, adversarios que no conozco, que militaron en las filas de los movimientos sociales, los movimientos sociales progresistas, no los conozco y están en contra nuestra, pero es normal y también pasa mucho en familia, que eso también hay que interpretarlo en contra de los movimientos sociales. Pero yo creo que no es muy importante, no es muy importante, no es muy importante, pero no es muy importante, no es muy importante, no es muy importante, no es muy importante, porque cada persona tiene su propio criterio, pero sí pasa mucho en familia. Decía un amigo que los hijos de los hombres famosos no son tan inteligentes como ellos piensan, ni tan tontos como piensa el vecino, son ellos, todos, cada quien tiene su criterio. Lo que está mal es el que sea quien sea, haya estado en la izquierda o no, cualquier persona, cualquier ciudadano debe de actuar de manera responsable. No es posible que se invoque la democracia y al mismo tiempo se esté planteando, se esté proponiendo, se esté proponiendo que haya guerra sucia. Eso está mal, pero no sólo está mal en Castañeda, está mal en cualquier persona, tenga el antecedente que tenga. Y si se declara demócrata, pues peor, porque ¿cómo la vida pública se va a manchar? Por calumnias, ¿cómo se va a difamar impunemente? Eso no es la política. Don Jesús Reyes Heró les decía que la política era tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Además, eso está demostrado, es una estafa de los publicistas, porque los publicistas no saben de política. A mí me molesta, no mucho, pero sí a veces, cuando se menosprecia el oficio del político. Es como si a ustedes les dijeran que el periodismo lo puede hacer cualquiera, que cualquiera puede hacer un reportaje, una nota. No, es un oficio como el del carpintero, como el del albañil. Entonces, de repente un publicista ya se convierte en asesor político. Miren lo que ocasiona, miren lo que está pasando, pero no sólo en México, en el mundo, porque la política no hablemos que sea una ciencia, sea arte, es un oficio, no cualquiera. Entonces, esas recomendaciones, a ver, narcopresidente hambre y métenle dinero y así te va a ir muy bien bajo algunas consideraciones y resulta que no les va bien. Bien, pero ¿cuánto les costó? Si se tratara de una empresa particular, ya los hubiesen corrido a los gerentes de esas empresas, si hubiesen perdido tanto dinero sin obtener resultados, porque ¿cómo se explica la idea de que hay toda esa guerra sucia?, millones de menciones en redes sociales y en vez de debilitar el movimiento de transformación, lo fortalecen y siguen con eso. Si parece como que esos asesores estuviesen, esos publicistas estuviesen de nuestro lado, como como si fuesen infiltrados, les mandamos para que los aconsejaran, porque nos ayudan muchísimo. Pero esto tiene que ver, entre otras cosas también, con el menosprecio del oficio de la política. Y si vamos más al fondo, pues es también el menosprecio al pueblo, porque no aceptan que el pueblo tiene un instinto certero, no aceptan que el pueblo es inteligente, piensan que el pueblo es tonto y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, pero su clasismo, su racismo no les permite tener una forma de pensar distinta, se obnubilan, se fanatizan por completo. Pero eso no hay tampoco que estarse preocupando mucho, porque hay quienes se enganchan en debates y discusiones. Pues está bien, está bien, pero mi recomendación es que se dedique más tiempo a informar, más tiempo a transmitir información a la gente. Y ya la gente con esa información va a saber y sobre todo estar informando, informando, informando a los jóvenes, dedicar mucho tiempo a los jóvenes, porque ellos son como una hoja en blanco, tienen una mente abierta, con mucho interés en saber cosas y además muy despiertos, con ganas de cambiar, realidades de injusticias, de opresión. Lo que decía el presidente Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción violencia, hasta biológica. Entonces, al joven, de cualquier clase social, informar al joven. Pero imagínense estarnos peleando con Castañeda, con la señora del siempre, ¿cómo se llama? Sí, y el otro señor Alarraki, digo, con todo respeto, mejor vamos o con otros señores, o sea, y señoras, o sea, vamos hacia adelante, a ver las cosas con optimismo. Acaba de salir una encuesta en donde el mexicano es de los pueblos más felices del mundo. ¿Sabían eso? ¿Tienes por ahí la encuesta? Vamos a ponerla, o sea, porque la gente está muy contenta, la inmensa mayoría, son muy pocos los que están corajudos, de mal humor. Entonces, a ver si está la encuesta, pero bueno, vamos a seguir. Lugar 25, pues son, ¿quién sabe?, 143, ¿no? ¿Avanzó cuánto? Once lugares. Once. Creo que de América Latina. Segundo lugar. No. Costa Rica. Costa Rica, ¿verdad? Sí, pero está en el lugar 12. 12 y nosotros. Esto es lo importante. Todo.